¿Sabías que la ira, el resentimiento, la ira, ira, se me fue ahí, cuando nos volvemos irascibles, esto tiene un impacto direccional, proporcional con nuestra abundancia? Mi nombre es Ángela Potes y soy terapeuta certificada en Compassion and Inquiry. Los lunes hacemos unos minutos de lectura sobre el libro del Dr. Gabor Mate, mi mentor en esta herramienta que se llama El mito de la normalidad. El mito de la normalidad es un enfoque donde vamos a cuestionar y vamos a desmitificar todas las creencias que nos hemos puesto alrededor de la salud, de las relaciones, de la economía. Y como últimamente se me está dando mucho este tema de la abundancia, he decidido seguir haciendo esta lectura, pero vamos a darle un giro, vamos a darle un giro hacia el tema de la abundancia. Entiéndase por abundancia un estado donde yo estoy en paz y en armonía con mis relaciones, con mis finanzas, con mi relación de pareja, con mi relación laboral, con mi salud, con la percepción que tengo sobre mí mismo, mi confianza interna. Así que vamos a irnos por ahí. El día de hoy he decidido hacer esta transmisión un poquitito temprano porque ayer, este fin de semana estuvimos con Levantando el Vuelo, este entrenamiento personalizado hermosísimo, hermosísimo. Esta semana les vamos a ir compartiendo sobre eso. Y he decidido hoy adelantar un poco este en vivo, así no fuera el horario pautado normalmente porque me voy a dar el regalo de descansar. Así que si no lo están viendo en vivo, no pasa nada, aquí estamos. Vamos entonces a la lectura. La semana pasada quedamos aquí, dice el doctor Gabor Mate. Tanto es así que en la mayoría de los casos podían predecir con precisión a quienes se diagnosticaría esta enfermedad y a quienes no. Recuerdan, estábamos hablando del cáncer la semana pasada. Me temo que esta persona tiene ELA, es demasiado amable. La persona que tiene ELA es demasiado amable. Apuntaban el expediente del paciente. O esta persona no puede tener ELA, no es suficientemente amable. Los neurólogos estaban patidifusos. A pesar de la brevedad del contacto del personal con los pacientes y del método evidentemente ascientífico con el que se formaban sus opiniones, resultaba estar en lo cierto de forma casi invariable, comentaron. Entrevisté al doctor Asa J. Wilburn, director del artículo. Es casi universal, me dijo. Es del dominio común en los laboratorios donde se evalúa un montón de pacientes con ELA y nosotros procesamos muchísimos casos. Hola. Creo que cualquiera que trate con la ELA sabe que no se da este fenómeno. Desde entonces, estas observaciones anecdóticas se han reafirmado en investigaciones más formales, tal como se ve en el título de un reciente artículo científico publicado en una revista sobre neurología. Los pacientes con esclerosis lateral amiotrópica, ELA, suelen ser inusitadamente amables. Ahora ya no estamos hablando de cáncer, sino de estas enfermedades como la esclerosis. Como ven, los médicos con experiencia en ELA las características de la personalidad de sus pacientes. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y el en vivo de hoy se llama la supresión de la ira que impacta mi abundancia. Ya vamos para allá. En un estudio realizado en hombres con cáncer de próstata, la supresión de la ira se asoció a una eficacia reducida de los linfocitos grandes granulosos, células NK, una defensa de primera línea del sistema inmunotario contra las células cancerosas y los invasores externos. Estas células desempeñan un papel crucial en la resistencia a los tumores. En una investigación anterior, la actividad de las células NK se veía reducida en jóvenes sanos en respuestas a situaciones estresantes de relativa poca importancia, en especial en el caso de las personas aisladas emocionalmente, una significativa fuente de estrés crónico. El dolor también tiene una poderosa dimensión fisiológica. Un esclarecedor estudio de la revista británica Lancet Oncology describió el impacto de los factores psicológicos en las intrincadas rutas que enlazan el sistema inmunotario. Las hormonas y el sistema nervioso, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido. Entre los padres que habían perdido a un hijo adulto en un accidente o conflicto militar, los autores observaron una mayor incidencia de cánceres linfáticos y hematológicos. Sangre, médula ósea y ganglos linfáticos, además de cáncer de piel y de pulmón. La guerra mata y también por lo que se ve, la profunda pérdida emocional también puede matar de cáncer o de otras enfermedades. En un estudio realizado a nivel nacional en Dinamarca, los padres que habían perdido hijos habían multiplicado el riesgo de esclerosis múltiple. Pese a estas pruebas tan convincentes, no creo que la pérdida de un ser querido por trágica que resulte suponga por sí sola un riesgo para la salud. Creo que esto último depende de la forma en que la gente sea capaz de procesar la pérdida. Esto cómo es de importante. Lo que incluye el apoyo que busca y reciba. No son sólo los usados en sí mismos los que afectan a nuestra fisiología, sino también nuestras respuestas emocionales y nuestra forma de procesarlas. Y aquí me detengo, aquí me detengo. Este en vivo le hemos puesto así. La supresión de la ira afecta mi abundancia. Y vamos a ponerlo en un concepto de abundancia desde la salud física, emocional, espiritual de nosotros. Cuando yo tengo una situación de trauma, una situación dura, difícil, indudablemente lo es así para la experiencia humana. No lo estamos negando. El tema es si yo no tengo la capacidad de procesar esta información con una conciencia, con una indagación profunda. ¿Cómo crees que vas a atravesar la tormenta? Sería como ir, y esto lo conversábamos este fin de semana levantando el vuelo, sería como ir en un vedero en medio de la tormenta de un océano sin rumbo. Pero ¿cómo sería cuando nosotros estamos en un océano, en una tormenta tropical, un huracán, un tornado? Bueno, tornado no, porque en el mar no hay tornados. ¿Me entienden el punto? Pero sabiendo que yo tengo recursos internos, emocionales, apoyos externos, pero que hay algo interno que va conmigo. Y a esto es a lo que apunta Compassionate Inquiry. Es una herramienta tan poderosa que me permite realmente trabajar, ser compasivo, saber discernir cómo saco adelante estas experiencias de vida difíciles, que no decimos que no lo sean, pero cómo las atraviesas es donde está toda la diferencia. ¿Para qué? Para que no resulte en una situación de cáncer, de esclerosis, una situación de salud. Que por ende limita tu abundancia. Y ahora, ¿cómo entra la ira, el enojo en este caso? Cuando yo siento mucha ira dentro de mí y no la sé gestionar, y yo puedo sentir ira por la pérdida de un ser querido, por algo, por muchas cosas sentimos ira. Y si yo no la sé gestionar, si yo no la sé acompañar de una manera amable, de una manera sana, esta ira se transforma en enfermedad. Esta ira limita mi capacidad de abundancia, porque si yo estoy enfermo, si mi cuerpo enferma, ¿cómo voy a poder yo ponerme en el servicio al mundo? ¿Cómo va a poder yo estar, cómo va a poder yo estar ahí afuera, para ti, que me estás escuchando, para los demás y ser luz? No puedo. Se limita mi capacidad de abundancia. Así lo vemos. Esto es muy importante. Hubo un estudio publicado en 2019 en Cancer Research que impulsó a todos los médicos a explorar a marchas forzadas la medicina del cuerpo-mente. Se estableció que las mujeres con trastorno de estrés postraumático, TEPT, grave presentaba el dolor riesgo de sufrir cáncer de ovarios. Que las mujeres sin exposición conocida al trauma. Miren qué interesante esto, ¿cierto? A ver, me voy a tomar un instante que creo que tengo por aquí unos mensajitos. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Estamos en vivo en Instagram todos los lunes y estamos en vivo en Facebook también. Hay una comunidad privada que yo he abierto en Facebook donde compartimos recursos de indagación compasiva para liberar ansiedad. Si no haces parte de esta comunidad, yo te invito a que te unas con todo cariño, ¿vale? Ahí los espero. Listo. Sigamos entonces. Quedó atenta a sus comentarios. Entonces, queridos amigos, la lectura continúa. La publicación Daily Gazette de la Universidad de Harvard, donde se realizó el estudio, decía los hallazgos indican que los niveles elevados de síntomas de TEPT, como la facilidad para sobresaltarse por ruidos no desacostumbrados o la evitación de cosas que recuerden la experiencia traumática, pueden asociarse a un aumento de riesgo de cáncer de ovario incluso décadas después de que las mujeres experimentan el suceso traumático. Súper interesante, ¿no? Cuanto más marcados eran los síntomas del trauma, más agresivo resultaba el cáncer. Esta investigación de Harvard proporcionó más pruebas feas se sientes de que el estrés emocional es inseparable del estado físico de nuestro cuerpo, en la salud y en la enfermedad. Ya en un tanto previo, la depresión se había asociado a un aumento de riesgo de cáncer de ovario. También se había estudiado el impacto del estrés entre ratones de laboratorio a los que se habían inyectado células de cáncer de ovario en la cavidad abdominal. Los sujetos a problemas emocionales como la inmovilización física, el aislamiento, presentaban una incidencia mucho mayor de desarrollo y propagación de tumores que los animales con libertad para moverse y sociabilizar. Los científicos de Harvard aventuraron que el estrés podía fomentar el desarrollo de cáncer de ovario al inhibir las defensas claves contra la proliferación celular descontrolada, pero aquí estamos con todo el amor. Dicho de otra forma, es posible que el estrés nos inhibe a la capacidad del sistema inmunitario para controlar y eliminar cáncer. Es que es muy interesante esto, ¿no les parece? A mí me fascina. Las repercusiones se extienden mucho más allá del TEPT, ya que en nuestra cultura el estrés y el trauma afectan a muchas personas que no encajan en ese diagnóstico. Unos científicos finlandeses escribieron en el British Journal of Psychiatry en 2005 que notablemente personas que pasan por sucesos vitales, estrés y pérdidas emocionales relativamente habituales, como problemas de pareja o laborales que no las cualifican para un diagnóstico formal, sufrían más síntomas similares a los del TEPT, como pesadillas, aborgatamiento emocional, que personas más evidentemente traumatizadas que habían soportado guerra o desastres. El artículo científico de Harvard sobre el cáncer de ovario apuntaba posibilidad de tratamiento prometedoras al indicar que las mujeres cuyos síntomas de TEPT habían remitido posiblemente gracias a la psicoterapia eficaz, corrían menos riesgos de contraer cáncer que aquellas con síntomas activos. Es emocionalmente considerar los potenciales de prevención y curación, así como las repercusiones sociales y de una perspectiva de bienestar que trate las emociones como las cosas reales y relevantes que son. Entonces aquí nos vamos a detener para ir cerrando este envío. Cuando nosotros aprendemos a vernos desde diferentes miradas y desde diferentes niveles, donde está el aspecto biológico, donde tu cuerpo te está enviando mensajes constantemente, donde te dice algo por aquí no va bien. ¿Qué pasa si nos detenemos? ¿Qué pasa si buscamos ayuda? ¿Qué pasa si vamos a psicoterapia eficaz? ¿Qué pasa si vamos al sentir de nuestras emociones? Si permitimos escudriñar la mente del sistema de creencias. ¿Qué pasa con estas enfermedades? ¿Qué pasa con la ira y qué pasa con mi abundancia? Pasa que la ira está aquí como un mecanismo saludable. La ira es una energía que a mí me permite poner límites, salir con fuerza, decir cuando algo no me parece y eso está perfecto. El tema aquí es ¿estás permitiendo que la ira se presente de una manera saludable o la estamos enviando a un lugar de supresión emocional? Las enfermedades desde esa perspectiva surgen de una ira que no ha sido vista, aceptada, amada y aceptada en su naturalidad. Entonces si no permitimos que ese proceso ocurra de manera natural, porque no pasa nada con la ira, ¿sí? Entonces nos limitamos a una experiencia de escasez. De escasez desde la perspectiva del cuerpo. Mi salud física se ve alterada. Y les quiero dejar entonces una reflexión para cerrar. ¿Qué tanto estás permitiendo ver a tu ira como un aspecto natural del ser que te permite poner límites, obtener claridad, ser asertivo y lo estás enviando a que en el cuerpo esté de una manera donde no ha sido vista? ¿Qué tantas veces entonces nos estamos permitiendo conocer la energía de la ira desde la compasión, el amor y el perdón? Cuestiónate eso. Si no sabes cómo hacerlo, en el camino de Compassionate Inquiry, esta es una herramienta preciosa para permitirte reconocer que la ira no está aquí para dañarte. Y la ira tiene una función amorosa. Y si permitimos que la ira esté de esa manera, entonces ya no va a haber situaciones de salud, enfermedades y vas a vivir una vida en abundancia. Quedo pendiente a sus comentarios. ¿Qué les parece esta pequeña transmisión? Nos vemos entonces, queridos amigos, el próximo lunes. Esperamos en el horario habitual. Gracias por su flexibilidad por el día de hoy. Voy a descansar. Les mando un beso grande. Gracias. Gracias. Gracias.